Llegaron a Coahuila las boletas electorales para la elección de diputados locales del próximo domingo 18 de octubre. En un tráiler custodiado por policías estatales llegó al Instituto Electoral de Coahuila el resto de la documentación que utilizarán los funcionarios de casilla el 18 de octubre. ¿Qué estamos recibiendo el día de hoy? Bueno, pues están recibiendo las boletas, poco más de 2 millones 200 mil boletas electorales. También se están recibiendo las actas de escrutinio y cómputo, actas de escrutinio y cómputo de casillas especiales, actas de incidentes, cuadernillos de operaciones y toda la documentación electoral que será utilizada en la jornada del próximo 18 de octubre. Lo que sigue ahorita es que se van a guardar en las bodegas electorales que tenemos aquí en el Instituto Electoral de Coahuila. Y a partir de hoy, de las seis de la tarde, estaremos llevando a cabo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el operativo de sellado de boletas, de agrupamiento y de armado de paquetes electorales. Posteriormente se han distribuido a cada uno de los 16 comités distritales electorales y finalmente de ahí a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla. Dijo que el instituto ya está listo para el próximo día de la elección y que mientras estén las boletas en la bodega del IEC y durante su distribución, elementos de la policía estatal resguardarán su seguridad. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Jesús Castro.